Bueno, pues fíjese que ahora le voy a contar de otro de los grandes estrenos que tenemos, porque tenemos muchas sorpresas. Usted ya sabe que ya viene la casa de los famosos. Usted va a poder disfrutar de esta telenovela de la vida real. Y como ya se ha anunciado, muchos de los inquilinos ya sabe usted cuáles son. Pero estuvimos platicando con algunos de ellos. Así es, mi querida Pen, es correcto. Y por eso en esta querida Karina Monroy, Karina Monroy no solo entrevistó a estos chicos que van a estar en la casa de los famosos, sino también le llevó unos regalitos y a más de uno lo dejó en shock. Y van a revelar algunos de los secretos. Mejor veamos lo que pasó con nuestra querida Karina Monroy. ¡Qué divinidad! Tali García es una de las inquilinas confirmadas para la nueva temporada de la casa de los famosos. Le llevamos un regalito y miren cómo reaccionó. ¿Qué ha significado para ti ese aparato en tu vida? ¡Qué fuerte! ¿Me van a dejar meterla a la casa de los famosos? Es tuya, es tu regalo. ¡Ay, gracias! Pues mira, durante mucho tiempo estuve muy peleada con la báscula. Durante mucho tiempo creo que lo único que me importaba es el numerito que marcaba la pantalla. O en mi cabeza era como, si no logro bajar de peso, no voy a volver a tener trabajo. Y eso sí me daba mucho pánico. Pero hoy por hoy, y te lo digo de la manera más honesta, hace, yo creo, más de un año que no me peso. Fernando Lozada también recibió algo inesperado. Puedo ser de esas personas canzonas. Ya sabes, que si sé que te molesta... Chiquito de palos. ¡Uh, regalos! Me encanta. Un realito. ¡Qué linda! Ponte una atención. Disfruta, lo querido. A ver, a ver, a ver. Quiero que expliques por qué te regalé esa foto de Chayanne. Yo supongo que es porque subí un video donde él me aprueba. Aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. Aprobado por Chayanne. José Reyes, la melaza, pasó de ser un niño que no tenía ni para comer a un multimillonario beisbolista. Tenemos esto, todo el mundo sabe. Yo jugué 20 años pelota profesional desde los 16 años. 16 años en Grandes Ligas. Así que tenemos esto para limpiar los zapatos cuando se ensucian. Los míos se ensuciaban bastante porque yo robaba muchas bases. Ese kit para limpiar zapatos, ¿no te trae ningún recuerdo cuando tu mamá vendía heladitos en su casa? No, claro, de limpiar zapatos, sí, allá en el campo. Porque yo hacía eso, yo limpiaba zapatos. Mi mamá también vendía helado. Tenía un mini repuesto de bicicleta. Que en ese mini repuesto yo era el mecánico. Eso son cosas que la gente no sabe. Eso de los zapatos, eran los mismos vecinos, llevaban los zapatos donde mí, yo los limpiaba. Y eso, cosa de la niñez que yo tenía que hacer porque al final yo quería ayudar a mi familia de una manera u otra. Alana Yiteras ganó la última temporada de Top Chef VIP. Ahí se enamoró del influencer Sebastián Villalobos. Un romance que para ella terminó dolorosamente. Ahorita estás soltera, ¿podrías encontrar el amor? Ay, no, ojalá que no. Ay, ya no quiero. Eres enamoradísima, enamoradiza, ¿por qué? O sea, no soy de que me enamoro así de cualquiera, pero cuando me enamoro, yo creo que en realidad solo me he enamorado una vez, de hecho. Bueno, pero de alguien que yo conozco, hace poco, a principios de este año, colombiano. Ay, sé quién es. Sí, yo creo que hace no tanto tiempo experimenté como realmente enamorarme de verdad, como mi primer amor. Luego me rompe el corazón muy fácil, no he tenido tanta suerte en el amor hasta ahora. No venía preparada, pero este regalito es para ti. No, no. Sé que me lo vas a agradecer. Limpiador para baños, desinfectante. Uy, ¿eh? Rosita, mi dólar favorito y guante. Por favor. Sí. ¿Por qué aborreces un baño sucio? Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Yo no puedo, me da mucho asco eso. Es que yo tengo un tema con los olores. Yo creo que si ya soy estreñida, me voy a volver el triple estreñida porque yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo de verdad no sé cómo lo voy a hacer. Porque aparte mis compañeros van a tener que ser pacientes porque yo me tomo mi tiempo para poder ir al baño. No es fácil. Tengo que tomar ahí, pues, tiempo. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Yo creo que definitivamente Alana va a sufrir con todo el tema del baño porque imagínate una taza para todos. Fuertes revelaciones, ¿no? Y yo pienso, dicen, desde ahorita lo digo para que después no los agarre. No sé si Alana va a sufrir o sus compañeros van a sufrir. Pero lo que ya vimos también es que aparte de que se va a poner interesante, le puedo decir que por ahí me he dado cuenta que hay varios solteros. Así que ya sé que esta no es la casa del amor, pero de todas maneras podría ser que muchos famosos se encuentren en el amorcito. Les recuerdo que la próxima temporada empieza ya el 23 de enero a las 7.6 centro aquí por Telemundo.